Alejo Isaac Omar Trae pato Omar Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el Ultra Beat, Red Bull y Red Lab Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el Ultra Beat, Red Bull y Red Lab Haciendo plata desde chico, cachetona como pico Yo soy un buen pibito, mami, no sé si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saqué la etiqueta Toma tú si quedas quieta, está linda esa cheta La noche es la libreta Y yo ando flow atleta, pegué una camioneta Pero en breve la chispeta, le cerrabo la jeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el Ultra Beat, Red Bull y Red Lab La turra son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el Ultra Beat, Red Bull y Red Lab Mami, ese culito está a virar en Tik Tok Ponen su historia que quieren que le den bicho La ficha que yo la chicho, después del party Cuando te la mire, cuando se sube a la mecha y se lo pise ¿Qué es lo que tú quieres? 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 la nave, los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague, en el ultra be Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo sabes, llegamos con la banda haciendo ruido de la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague, en el ultra be Red Bull y Red Love Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko, yo soy un guapito, mami no se si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca, me compro una camiseta y no le saque la etiqueta Toma tu si quedas quieta, esta linda es esa cheta, la noté es la libreta Y yo ando a floteta, pegue una camioneta, pero en breve la chispeta le cerramos la jeta Las turras son todas mías, ya lo sabes, llegamos con la banda haciendo ruido de la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague, en el ultra be Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo sabes, llegamos con la banda haciendo ruido de la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague, en el ultra be Red Bull y Red Love Mami ese culito esta viral en Tik Tok, pone esa historia que quiere que le den bicho Salto la ficha, que yo la chicho, después del party brumarte los directivos El vento no ven todos los días, salí con mercancías y quejo la policía Si tu huacha estuviera enfrente, fíjate a la mamaría Porque sabe que hasta el fondo solo le checa la mía La mía, compas de atrevida, todas son comillas Sabes que es con la queja, no le compro una equita al día Y el perreo se apodera de su cuerpo y de su vida Y cuando palete tu pago, mami, yo te doy su vida El que lo mueve esta cochina, mami, yo te esta solita Eres linda, enterita, usa la cabeza apretatita Cuando le bajas, le sube, lo pita, la mire Cuando se sube a la mecha, hizo que lo pise Yeah, que es lo que tu quieres, turra loca ¿Quieres verga o quieres vergoca? ¿Dónde es que tu quieres que te rompa? Por adelante o por abajo Que es lo que tu quieres, turra loca Quieres ver... Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko Yo soy un buen pibito, mami, no se si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saque la tijeta Toma tu si quedas quieta, esta linda esa cheta La anoté en la libreta Y yo ando flow astreta, pegué una camioneta Pero en breve la chipeta, le cerramos la jeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko Yo soy un buen pibito, mami, no se si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saque la etiqueta Toma tu si quedas quieta, esta linda esa cheta La no te da en la libreta Y yo ando flow atleta, pedí una camioneta Pero en breve la chipeta, le cerramos la jeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love La turra son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko Yo soy un buen pibito, mami, no se si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saque la etiqueta Toma tu si quedas quieta, esta linda esa cheta La no te da en la libreta Y yo ando flow atleta, pedí una camioneta Pero en breve la chispeta le cerramos la zeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo pague En el ultra beat, Red Bull y Red Love Haciendo plata desde chico, cachetona como Kiko Yo soy un buen pibito, mami, no sé si me explico Me voy pa' la discoteca y salí de la biblioteca Me compro una camiseta y no le saqué la tijeta Toma tu si quedas quieta, esta linda, esa cheta La anoté en la libreta Y yo ando flogasteta, pegué una camioneta Pero en breve la chispeta, le cerramos la jeta Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda, haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando